Sigue la investigación sobre la pareja musulmana, autora de la matanza de San Bernardino en California, pero hay perturbadoras revelaciones sobre la decisión de las autoridades de no leer los mensajes en redes sociales de inmigrantes potenciales en el proceso para darles la visa. Hay quienes cuestionan si la inclusión de estos mensajes en las redes pudiera haber evitado la masacre. Jaime García tiene más. Una supuesta regla secreta del Departamento de Seguridad Interna, que prohíbe incluir en las investigaciones para autorizar visas, lo que los solicitantes han publicado en sus redes sociales, es señalada como responsable de que se permitiera ingresar y recibir en Estados Unidos a Tashfin Malik, la mujer de origen pakistaní, quien junto con su esposo Sayed Farouk, asesinaron a 14 personas y dejaron 22 heridos en San Bernardino. A pesar de que la mujer abiertamente había dado a conocer sus ideas radicales a través de las redes sociales. Yo ya sé que el gobierno sí está investigando en unos casos la red social, eso sí existe. Este reconocido abogado en casos de inmigración señala que en el caso de las visas K-1, solicitadas por estadounidenses para casarse con un extranjero, el propósito de la investigación es establecer que la relación es legítima. Pero ya sabemos que el Departamento de Estado lo tira a otro red para ver si la persona tiene algo, problemas en su historia, que le da duda. Un vocero del Departamento de Seguridad Interna señala que en el último año se iniciaron tres programas pilotos para investigar las redes sociales de los que solicitan inmigrar o su residencia permanente. Pero el temor ahora es que el caso de San Bernardino afecte el proceso migratorio de otras parejas. No tengo que castigar muchas personas por una persona o dos personas que, en mi opinión, son personas locas. Este fin de semana el FBI dio por concluida la búsqueda de evidencias que Faruk y Malika habrían arrojado en este lago, cerca del sitio de la masacre. El FBI no quiso señalar que objetos fueron recuperados de dentro del lago y solo se limitaron a señalar que harán una investigación y un análisis de ellos dentro del laboratorio para determinar si tienen algún valor como evidencia. Es San Bernardino, California, Jaime García, Univisión.